Relatos, entre las voces de lo desconocido Mi mejor amiga puso a prueba a mi novio con un amarre Cuando tenía tan solo 20 años Estaba de novio con un chico que era muy bonito y guapo Tan así era él Que me era casi imposible evitar celarlo Él nunca tuvo algún tipo de actitud que me hiciera desconfiar Aunque el problema lo tenía yo misma No me sentía lo suficiente linda como para estar con él Y eso me generaba muchas inseguridades Cuando estaba sola Solía llorar en mi habitación Asumiendo que él me engañaba Todo producto de mis inseguridades Y mi mejor amiga trató de apoyarme Pero las palabras bonitas no eran suficientes Tras esto Le pedí que lo sedujera En busca de probar si verdaderamente me sería fiel o no Ella era muy bonita Siempre fue más hermosa que yo Y con mucho mejor cuerpo Era la indicada para esa tarea Si mi novio no caía en sus encantos Yo me iba a sentir más tranquila Lo pusimos en práctica un día Lo pusimos en práctica un día que invité a ambos en casa Me ausenté por un buen momento con la excusa de estar en el baño Mientras que dejé a mi amiga que hiciera su trabajo Los vi de espaldas Vi como ella se le insinuaba Incluso de una forma que ya me incomodaba a mí Hasta sospeché de que a ella le gustaba mi novio Llegué en sigilo sin que me vieran Por si era testigo de que él se resbalara Lejos de eso Lo noté muy reacio Ignoraba completamente a mi amiga Cuando mostré mi presencia Sentí una paz increíble al entender Que era un hombre que valía la pena Pero esa tranquilidad No duró más de unos segundos Era necesario hacer esto Preguntó molesto mi novio No entendía a qué se refería Hasta que dijo que se dio cuenta de esa trampa Fue difícil hacerle creer que eso no era cierto No estoy para estas cosas Dijo mi novio y se marchó en ese momento Tal parecía que la situación había sido muy evidente Y fue allí cuando mi amiga me dio la peor idea Vamos a hacerle brujería Dijo ella Según mi amiga por las palabras de su tía Quien practicaba la brujería La mejor manera de poner a prueba a un hombre Era embrujarlo Decía mi amiga que su tía Tenía muchas clientas que trataban de amarrar Para hombres ajenos Y que si bien estos efectos funcionaban en ellos Habían casos que regresaban con sus esposas Porque verdaderamente las amaban a ellas Si te ama se resiste a la brujería Dijo mi amiga Y si la brujería no sirve y es todo mentira Le insinué Mi tía no es ninguna farsante Respondió mi amiga Lo que sí No va a estar dispuesta a realizar la brujería Por una prueba No hay que decirle por qué lo hacemos Y entonces Le dije a mi amiga Le voy a pedir que lo amarre a mí Si tan solo me busca Ese hombre no te sirve Me explicó Me parecía una idea tan tonta Pero yo creía mucho en la brujería Terminé aceptando Le di una prenda de mi novio Y ella se encargó de todo Luego de una leve discusión con mi novio Todo quedó bien Y por las dudas Evité juntarlos Una semana después Mi amiga dijo terminar con el amarre Y me dejó el resto a mí Ella nos acercó a él Pero lo notaba raro Se comportaba de manera tensa Cuando estaba a mi lado Como si estuviera nervioso En alguna que otra ocasión Él y mi amiga Se cruzaban de pasada Cada vez que él la veía Era como ver a un fantasma Hasta me resulta tierno Ver como mi novio Le quitaba la mirada de encima Como si deseara mirarla Pero algo dentro de él Lo detuviera Una noche Fui a la casa de mi amiga Ella lo invitó Era la prueba de fuego Le dije que no iba a funcionar Que él ya estaba desconfiado con eso Por la prueba que le hicimos ambas El timbre sonó Y debí de esconderme Mi novio entró y estuvieron hablando Ella lo sedujo Lo estaba escuchando todo Aún así Él la rechazó Le dijo que solo tenía ojos para mí Comencé a llorar de la emoción Al entender que siempre me sería fiel Mi novio se marchó Y luego mi amiga me felicitó Luego de eso Le pedí que le cortara el amarre Aunque los efectos no se dieron en él No lograba tener relaciones con mi novio Cada vez que lo tocaba Él marcaba distancia Cuando finalmente logré llevarlo a la cama Mientras me lo hacía Se le escapó el nombre de mi amiga Lo quité de encima Y aunque sabía que era por el amarre Aquella acción me generó asco Él se disculpó Pero una mezcla de ira y culpa Me dejaron tan desconcertada Que lo eché de la casa En llanto Llamé a mi amiga contándole lo que pasó Me arrepentí de jugar con esa brujería Ella me pidió paciencia Que el amarre ya estaba por terminar Decidí darle tiempo Así que no le hablé a mi novio Aunque él no me volvió a hablar Ansiosa aguardaba que se comunicara conmigo Pero transcurrió una semana Sin tener novedades de él Curiosamente Mi amiga estaba distante Le escribía Y me respondí a los mensajes De una manera algo cortante Creí que estaba ocupada Los primeros días Pero a medida que fue pasando el tiempo La situación se fue haciendo Más evidente Sin tener respuesta de ella Me dirigí hasta su casa A pesar de tocar la puerta No me atendió Luego le llamé a su teléfono Y tampoco contestó Esta incertidumbre me desesperaba aún más Decidí esperar en la puerta de su casa Estuve cerca de tres horas Y finalmente Cuando escucho la puerta abrirse Me levanté esperando verla Mi novio estaba con ella Saliendo de su casa a la una de la madrugada No tengo manera de describir la expresión de ambos Terminaron quedándose juntos Hasta el día de hoy No sé si aquel amarre fue verdaderamente la idea Para ponerlo a prueba O fue su estúpida excusa para poder robármelo Aún así Él no superó la prueba de fuego Un pan de muerto muy particular Con mi padre y mi hermano Tenemos una panadería familiar Nuestro padre Era quien encabezaba el negocio Trabajó toda su vida en este oficio Y nos lo enseñó a mi hermano y a mí Aunque fue un negocio familiar Las discordias siempre estuvieron Mi padre era un hombre grande y a la antigua Siempre cuestionando a la juventud Y que en su época las cosas se hacían mejor Si no rezongaba una vez al día No era él Pero ya estábamos acostumbrados a eso En cuanto la relación con mi hermano Era muy tensa De hermanos teníamos la sangre Pero la relación no es que fuera mala Sino cortante Yo no confiaba en él Y él no confiaba en mí Durante algunos años Ambos hermanos trabajamos ocasionalmente en esa panadería Aunque siempre nos evitábamos La cosa se complicó cuando nuestro padre enfermó Estaba mayor Y el cuerpo ya no le respondía para ejercer el oficio Entre ambos debimos de llevar el negocio adelante Y eso fue un caos Las peleas por dinero y la organización eran un problema a diario Delante de mi padre no discutíamos Pero una vez que él no estaba Nos sacábamos todo de dentro La cosa cambió cuando nuestro padre entró a la panadería Y nos encontró a nosotros a los gritos Nuestro padre levantó la voz Pero ni bien reaccionó Perdió el equilibrio Tuvo una deficiencia en su corazón Un problema con una válvula cardíaca Y si es que entendí bien Esto le provocaba bombear menos sangre de la que él necesitaba Desde ese día Las broncas con mi hermano quedaron en reserva Para lo único que estábamos de acuerdo en ese momento Era que nuestro padre no nos viera discutir Todo empeoró cuando mi hermano consiguió una chica para trabajar Quien resultaba ser su novia No supe si ya era su novia O la tomó y luego la conquistó Lo cierto es que se la pasaban de novios en la cocina Y hasta lo sorprendí practicando Prala unos metros de la masa para hornear Definitivamente mi hermano era un desastre Aunque de alguna manera Al estar entretenido con esa chica no molestaba tanto Llegaron las fechas del pan de muerto Y como siempre Cumplemos con la tradición Por esta época Esta chica Novia de mi hermano Me preparaba unos panes especiales para mí Supuse que querría llevarse bien conmigo Desde que comencé con aquellos panes exclusivos para mí Mi salud se deterioró Ya luego de unos días Sospechando de ella No le acepté más Pero iba de mal en peor Perdí peso Dormía mal Y hasta tenía frío en pleno verano Y con el horno caliente Los doctores no me encontraron nada Me hicieron estudios de todo tipo Incluso con alguna alerta de haberme intoxicado Pero técnicamente estaba limpio Lo que más me hizo sospechar de que mi hermano me estuviera haciendo algo Era esa extraña predisposición que adoptó conmigo Se veía muy amable Pero falsamente amable Se ofrecía para cubrirme algunas horas cuando me sentía peor Su novia tenía esa misma actitud conmigo Y cuando yo estaba en la panadería era peor Una tarde Mientras preparaba la masa Comenzó a faltarme el aire Nunca había sido asmático Y si bien el aire me pasaba Sentía una sensación de ahogo Como si estuviese respirando dentro de una bolsa cerrada Tuve que irme de la panadería para sentirme mejor Uno de los clientes habituales Me vio en tan mal estado Y me dijo que a mí me hicieron brujería Cuando le conté lo que me sucedía Este se ofreció a llevarme con un santero amigo suyo Cuando aquel hombre me recibió Me dio la noticia Entre mi hermano y su novia me hicieron brujería Los condenados me hicieron varios trabajos Y entre ellos me dieron pan de muerto Pero literalmente Era pan de muerto Usaron cenizas de un difunto para hornearlo En cuanto me lo dijo Literalmente mi cuerpo se heló Y me desvanecí por la impresión El objetivo de mi hermano Era quedarse con la panadería para él solo Aparentemente Esta novia suya Era quien la había convencido De hacerme brujería El santero me ayudó a realizarme una limpia En varias ocasiones Pero también me exigió dejar la panadería Como decía él Ese negocio familiar Era oro envenenado de la envidia Hablé con mi hermano Sin mencionar nada de la brujería Y dejé la panadería Durante mi recuperación Mi padre falleció Porque su problema con el corazón empeoró Mi hermano se quedó con todo el negocio Y se casó con esta chica Con quien llevaron adelante la panadería Yo me alejé del pueblo Y me dediqué a la mía Recuperarme no fue fácil A pesar de la ayuda del santero Creo que demoré mínimo seis meses En recuperar mi salud por completo La comunicación con mi hermano Fue nula desde ese entonces Aunque tuve algunas novedades por conocidos Mi hermano embarazó a esta chica con mellizos Pero uno de ellos nació sin vida Mientras que el otro pereció por muerte súbita A los dos meses de edad No sé qué clase de chica sea esa mujer Ni qué tan bruja era Pero ese castigo se me hizo horrendo Aunque no fui a ver a mi hermano Me dio mucha lástima saber su situación No me imagino qué haría en su lugar Tiempo después Tiempo después Se separó de esta chica Y ella se quedó con el negocio Me causó mucha ira Que esta mujer se quedara con la panadería Esa que fundó mi padre No por el desgraciado de mi hermano Sino por mi padre Que trabajó muy duro por nosotros En fin A veces no vale la pena pelear por bienes materiales Es más importante la salud física y mental Vengué la traición de mi esposa con brujería Mi nombre es Emanuel Vivo en Aguascalientes Y voy a contarles cómo vengué la traición de mi esposa Lo pagué más caro de lo que yo esperaba Mi matrimonio con Claudia era estable Por lo menos Bajo mi percepción lo fue No tuvimos mayores problemas Que discusiones normales de pareja Tras quedarme sin trabajo En la empresa automotriz En la que ganaba muy bien Debimos ajustarnos al cinturón El único empleo que conseguí medianamente decente Fue de sereno en una obra Debí de pasar toda la noche fuera Y a veces realizar turnos de doce horas Nunca imaginé que estar fuera en las noches Y por tantas horas Fuera a detonar nuestro matrimonio Con Claudia La relación se fue enfriando La notaba distante Desenamorada Como si ya no le importara Quería cambiar de trabajo Y acomodar mi vida Pero también fui consciente De que si ella no valoraba mi esfuerzo Yo no tenía que cambiar algo de mí Para hacerla sentir mejor Estaba trabajando y llevando dinero al lugar Merecía aunque sea algo de respeto Una noche Debía de cubrir la jornada de seis de la tarde a seis de la mañana Pero una desorganización en los horarios Provocó un error Y en realidad era mi día libre Me enteré una vez que llegué a mi trabajo Y debí de regresarme Me dolía la nuca de la furia que sentía Por salir de la casa para nada Al menos Encontraba alivio en poder dormir Y recuperar unas horas de sueño Entré a casa Y Claudia me recibió Con cuya expresión Pareciera que hubiese visto A un fantasma Me preguntó que qué pasó Le expliqué sobre el error En esos horarios Y aún así No pareció creerlo Los nervios de Claudia No tenían explicación Quise entrar a mi habitación Pero Claudia No me dejaba Tomó mis cosas Y me dijo que me sentara en el sofá Para descansar Su actitud era extraña Sospechaba Pero tenía la mente tan cansada Que le di las cosas Y me tiré en el sofá Luego Escuché murmullos Y todo me cerró Fui corriendo hacia la habitación Y ella estaba con la ventana abierta Y viendo hacia afuera Gritó aterrada En cuanto se percató De mi presencia Había alguien en esta habitación Le dije Claudia me dijo que no Aunque sus expresiones Indicaban que sí Ella me estaba engañando Y mi regreso Y mi regreso tan temprano Frustró sus planes Salí fuera de casa Esperando encontrar al otro Pero no había rastro alguno Para el momento en el que salí Ya debía de estar lejos Esa noche Tuve la peor discusión De mi vida Pero Claudia me aseguró Que todo era producto De mi imaginación Por el cansancio Y tal vez por el estrés Según ella Yo estaba molesto Y cansado Solo debía de tranquilizarme Porque estaba malinterpretando Las cosas Le di la razón por el momento Aunque estaba dispuesto A averiguar la verdad Hablé con un vecino Que era amigo de años Y le pedí Que si veía a alguien Visitarme hogar Que él me avisara Le conté mi situación Y me ofreció algo mejor Su hermano Era devoto Y practicante De la santa muerte Se dedicaba a realizar Trabajos de brujería Y adivinación Me llevó con él En cuanto me pude Hacer un tiempo libre Era un chico muy joven Pero sabía del tema Encendió una vela La cual colocó Entre el medio de nosotros Me observó fijo A los ojos Por varios segundos Y luego comenzó A decir Todo lo que veía Contó que mi matrimonio Estaba mal Porque Claudia Se sentía sola Afirmaba que tenía Dos amantes Que la visitaban De noche Con uno de ellos Tenía un fuerte lazo Y era alguien Cercano a nosotros Le pregunté Si podía ayudarme Para alejar A esos amantes De su lado Y él me explicó Que le pediría A la santa muerte Que alejara de Claudia Cualquier hombre Que se acercara Con otras intenciones Me entregó Un pequeño Listón rojo El cual había Cubierto con una esencia Muy particular Tenía un aroma A algo cítrico Me indicó Que colocara El listón Por dentro De su almohada Y que al hacer esto Si alguien se acercaba Se terminaría Alejando Según las indicaciones Coloqué el listón Dentro de la almohada De Claudia Y seguí Con mi rutina Pasaron Tres noches Muy amargas En los que Trabajaba Imaginando A mi esposa Con otra persona La cuarta noche Aquel vecino Me llamó Al teléfono Me avisó De una ambulancia Detenida En la puerta De mi casa Salí Cuanto antes Hacía mi hogar Pensando Que algo había sucedido A Claudia Pero no fue A ella Sino a su amante Sacaron Aquel hombre Con el rostro Cubierto Falleció De un infarto Fulminante Mientras lo hacía Con Claudia Se lo llevaron Mientras me quedé Con mi esposa Y no sabía Cómo reaccionar Si estaba enojado O preocupado Por ella Ese sujeto Murió Frente a los ojos De mi esposa Uno en un momento De ira Quizás Pueda desear Lo peor Pero cuando Lo malo Sucede Lo toma De otra manera Le pregunté A Claudia Quién era Ese hombre Pero me pidió No hablar Sobre el tema Porque estaba En estado De shock Aunque me enteré Más pronto De lo que yo esperaba Horas después Mi padre Me llamó Para darme La penosa Noticia De que mi hermano Falleció De un infarto Quería creer Que se trataba De una coincidencia Pero no Tras increpar a Claudia Ella no pudo Ocultarlo Aquel amante Que era cercano A nosotros Se trataba De mi propia Sangre Mi hermano Visitaba Mi casa Algunas noches Mientras Yo trabajaba Claudia Intentó Explicarlo Me pidió Disculpas Una y otra Vez Como si Fuera Así De fácil Desde ese Momento Solo pude Sentir Asco Hacia ella No había Forma De reparar Esa Relación Le pedí El divorcio Y que se Marchara De esa Casa No quería Saber Nada Con ella Ni verla A la cara Pasé Por una Gran depresión Durante Un año Una pregunta Siempre Estuvo En mi Mente ¿Acaso Yo maté A mi hermano? Él lo merecía Tal vez Nunca Lo sabré Historia De terror Escrita Por Pablo Rojas Relatada Por entre Las voces De lo Desconocido Entre Las voces De lo Desconocido Te Desea Buenas Noches De lo